Un fisquito de matemáticas, segunda temporada. Y es mejor que no venga el Martín de Diego S, porque es un tipo aburrido, con esos cargos que ha dicho Edith, es un tío sieso, total. Y así que cuando da una charla de matemáticas, o duerme, o acaban en letras, directamente. Así que he venido yo, que soy un tío que vivo ahí en Carabanchel, y tengo un taller ahí bien limpito, ¿de acuerdo? Y ahí me agregro coches. Y vamos a contar un problema que tuve con aquí la señora esta Edith. En primer lugar os voy a decir mi lema, ¿no? De Madrid al cielo, y del cajero a mi taller. Yo no tengo ningún problema, de hecho tengo hasta sucursales en Panamá. Fijad con lo bien que me va a mí mi taller. Vamos a contaros entonces el problema que tuve con Edith. Edith sabéis que todo el día está dándole a la pinza, el fisquito, no sé qué, qué problemas tiene. Y va por ahí, siempre va con el coche y por la carretera, y le pone unas multas de aupa. ¿De acuerdo? Y como no tiene control con el coche, un día me viene a mi taller. Y me dice, David, lo que quiero es que me pongas un control automático de velocidad en el coche. Para los que sabéis inglés, un cruise control. Es una cosa muy moderna. Y bueno, pues vale, pues yo le dije, pues vamos a intentarlo. Eso me enseñó el coche. Bueno, sin que lo oiga esta señora. Una antigüaya y un cascajo de cuidado. Me han contado que una vez sacó la mano, y le dieron limonnas para girar. Vergonzoso. Y entonces me pidió eso, un control de velocidad, que ella pusiese el botoncito y el coche se pusiese a 100 kilómetros por hora el solito. Me pidió eso. Vale, yo no tenía mucha idea de cómo funcionan esas cosas. Es algo complicado. Y entonces le pregunté a ese, ¿cómo has dicho? Martín de Diego, ¿no? Digo, voy a preguntarle al Martín de Diego este. Y se lo pregunté y me dijo él, mira, la solución está en Isaac Newton. Digo, hombre, colega, tronco, a ver, me lo ha dicho antes, coño. Pues le llamo al pavo este y me lo soluciona. Digo, además, este Newton debe ser familiar de Olivia, ¿no? Olivia Newton, que yo la conozco, que es una peli que me gusta, esta gris, que salen ahí unos coches que flipas. Y yo también le digo, bueno, el tipo me miró como si fuese un bicho raro. Un bicho raro total. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer un flashback de lo que me dijo después. Cogió un calendario que tenía yo en el garaje. Un calendario, bueno, no voy a decir que tenía, que imágenes tenía, pero no me deja edit. Y se puso por detrás a hacer unas cuentas. Os voy a contar lo que hizo aquí el tipo este. Me comentó que Isaac Newton era un tipo que vivió en el siglo XVII. Y que nos dio una fórmula muy importante y que la clave estaba en esta fórmula. De hecho, hasta cambiaba la voz. Hacemos el flashback. Pues sí, tenazas. Aquí tenemos la fórmula que te va a dar la clave para controlar el coche de Edith. Que es esta, ya la conocéis. La segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración. Que viene dado por esta ecuación diferencial que tienes aquí. ¿De acuerdo? Que nos da, como esta, la variación de la tasa de movimiento. La segunda derivada relacionada con las fuerzas. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer, si queréis, lo expresamos en términos de velocidad. Y el problema que tenemos con el coche de Edith, para que vaya a 100 km por hora, que es lo que quiere ella, es simplemente aplicar esta ley de Newton. ¿De acuerdo? Tenemos por un lado la masa. Y aquí tenemos la tasa de variación de la velocidad, que es precisamente lo que quiere Edith. ¿De acuerdo? Y además aquí tenemos las fuerzas que van a actuar. ¿Veis aquí? No, bueno, perdón. Veis aquí, menos B por V, que va a ser una fricción que hacen las ruedas con el coche en la carretera y se opone a la dirección del movimiento. Esta es una simplificación que hacemos para que el modelo sea sencillo. Y además, nosotros podemos controlar el coche. ¿De acuerdo? Dándolo con los pedales, acelerando o decelerando, podemos también controlar el coche. Luego son fuerzas que también intervienen en el funcionamiento del coche de Edith. Bien, pues vamos a hacer exactamente eso. Lo que vamos a hacer con el coche de Edith es ir viendo la velocidad, calcular una ley de control y hacer que acelere o decelere automáticamente. Como eres un poco tarugo, tenazas, te lo vamos a simplificar un poco el modelo. Lo vamos a discretizar. Y en vez de poner la derivada esta, que no sabes ni idea de lo que es, vamos a poner la tasa de cambio de la velocidad, que lo tenéis aquí. ¿De acuerdo? Y también discretizamos esas fuerzas ahí. Y nos encontramos con una ecuación que parece mucho más sencilla y que podemos hacer cálculos con ella. Vemos cómo varía la velocidad. Al transcurrir, si queréis, un tiempo h. Cuando pasa un tiempo h, pasamos de una velocidad a otra. Y lo que vamos a utilizar es el control para hacer que vaya la velocidad que Edith quiere, que son 100 km por hora. Si no tuviésemos fuerzas, tendríamos esto. Y esto es una rama de las matemáticas, como todo. Me explicó, le explicó Altenazas. Introducción a la dinámica y sistemas discretos. Una ecuación discreta es una ecuación de este tipo. Viene dada por una función y si nos dan una condición inicial, pasamos a la siguiente condición, x1, si nos dan x2, pasamos a x3, etcétera, etcétera. Y un algo interesante para nosotros van a ser los puntos fijos de esta aplicación, que los vamos a llamar puntos de equilibrio. ¿De acuerdo? Y ahora lo único que tenemos que hacer es hacer un algoritmo para que el coche de Edith se controle automáticamente. Y lo que vamos a hacer, vamos a provocar que la velocidad que quiere Edith se convierta en el equilibrio del sistema. ¿Bien? ¿Tenazas? ¿Lo has entendido? Parece que no, pero yo te voy a explicar luego lo que tienes que hacer. Entonces, elegimos ese control, de tal modo que el nuevo equilibrio, elegimos un control que va a ser este que está aquí, de tal modo que el equilibrio sea la velocidad que queremos, en este caso 100 km por hora. ¿De acuerdo? Eso se lo explicó Altenazas, que aquí está Altenazas trabajando ya, se puso a trabajar en el coche de Edith. Y, bueno, pues efectivamente la cosa funcionó. Una cosa que me advirtió el tipo ese, el Martín de Diego, es que no tocase nada. Que esto funcionaba para H igual a 1. ¿Bien? Pero que no tocase nada más. Bueno, yo lo toqué y efectivamente todo funcionaba perfecto. Pasaba el coche, empezaba a velocidad cero y enseguida iba pasando a velocidad a 100 km por hora. Fenomenal. Todo eso funcionaba muy bien. Bueno, si iba a más velocidad, el coche enseguida pasaba también a 100 km por hora. Se estaba controlando solo el coche, utilizando esa pequeña idea. Fenomenal. Pues ya estaba hecho el trabajo. Ya se lo quedaba cobrar. Pero Edith no sale bien aquí y me dijo, me gusta, pero me gustaría que el control fuese cada 30 segundos, no cada segundo. Así que gastamos menos electricidad en el coche. Bueno, pues dije, no voy a hacer caso al tipo ese, el Martín de Diego, lo voy a hacer yo solito. ¿No? Porque es simplemente cambiar un poquito la tuerca. Pues lo hice, me puse allí, le cambié la tuerquecita y madre mía, la que he montado. La que he montado, no os la imagináis. Ahí estaba Edith en el coche a cero kilómetros, al tiempo cero a cero kilómetros por hora. Pero cuando pasaron 30 segundos, el coche ya iba a 300 km por hora en un sentido. Pero cuando pasaron un minuto, iba a menos 300 km a la otra dirección. A 90, un minuto y medio a 900 km por hora, madre mía. Ya cuando ya teníamos a 120 segundos, estaba a 1500 km por hora a la siguiente dirección. A 6 minutos y medio ya iba casi a 800 km por hora. Dios mío, ¿qué solución había esto? Edith estaba indignada. Acabó desmayada. Y no os imagináis el carácter que tiene esta mujer, ¿eh? Ya se ofendió bastante con el tema. Entonces, incluso llegó a amenazas y no solucionaba el problema rápidamente. No tuve más remedio que llamar otra vez al Martín de Diego ese. Y me dijo, ¿qué has hecho de nazas? Has cambiado las condiciones. Ahora, 100 km por hora sigue siendo un equilibrio del sistema, pero ese equilibrio lo has hecho inestable. Es un equilibrio inestable. Y va a producirse esto. Menos mal que para la gasolina, porque si no Edith iría a velocidad de la luz. Es lo que se representa como un equilibrio inestable. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pensar, porque hemos utilizado un control un poco inicial, pero podemos hacer algo todavía inteligente y conseguir que con H igual a 30 se consiga el control del coche de Edith. Bien, lo que vamos a hacer es, mantenemos el control que teníamos antes, pero vamos a utilizar un factor adicional. Esa es una parte que tenemos nosotros, el control que tenemos. Bien, este control que viene dado por, introduce un parámetro K adicional, y lo que vamos a hacer es elegir este parámetro K, esta es la ecuación que tenemos, para que el equilibrio sea estable. Bien, simplemente utilizamos esto y no es que el equilibrio sea estable. Partiendo de cualquier velocidad, vamos a llegar al punto que queríamos. Pues nada, me puse otra vez a la tarea. Y ya me puse a la tarea y, bueno, efectivamente, ahora iba fenomenal. El coche de Edith, empezando por una velocidad, iba ya a 100 km por hora enseguida. Porque, según me dijo este, en esta ecuación, el equilibrio 100 es un equilibrio estable. Habíamos conseguido llevar el coche a donde queríamos. Bueno, pues perfecto. No os imagináis, Edith, qué contenta estaba la tía. Me dio un abrazo, qué alegría. Estaba un poco celoso el tipo ese que está allí, que es su marido, su tal, pero no pasa nada. La alegría se le quitó pronto, porque... Había que pagar la obra, ¿no? Y, bueno, pues esto es un cuento, esta historia que os ha contado. Pues simplemente podéis acudir a mi taller que tengo, el taller de cenazas, que hago 100 chapuzas, reparación de autobuses y ciclomotores. Y, de todos modos, esta charla me ha producido un cansancio tremendo y estoy ya agotado, me voy a secar el sudor, ¿eh? Profesor Méndez, por si quiere también secarse el sudor. Y muchas gracias por vuestra atención.